Sobre el tema del tren, más que pedirle cuentas a todos millones de información, porque en efecto la cantidad de accidentes que ha habido me ha llamado la atención. Incluso algunas personas me han indicado que era la sospecha que podría deberse a sabotajes o altos que algunas personas se les ocurra que están realizando y que no deberían despertarse. Entonces le pregunté al señor Presidente, digo, si había algo de eso, al menos lo que estaba haciendo, hasta que no es el caso, pero hay asuntos evidentemente no relacionados con el funcionamiento del tren. Y el que hubo a la salida de Divas, la heredia, pues es una muy deplorable circunstancia asociada al clínico, que han estado, por su tiempo, de una forma muy dinámica. En otros casos, pues ha habido el deterioro de los vagones, problemas que tienen que ayudar con el mantenimiento, son trenes que no son de detenida de generación, son de detenidos viejos, que tienen un mantenimiento permanente. En fin, hay distintas razones, todas ellas razones que conspiran contra el buen servicio. Gracias. 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 Gracias.